Miles de migrantes que acampan en la ciudad mexicana de Tijuana, en el cruce fronterizo de El Chaparral, recibieron este martes su primera dosis de la vacuna anticovid de la farmacéutica Pfizer. Así lo informó Alonso Pérez, secretario de Salud en Baja California. El funcionario agregó que hasta la fecha se han vacunado a más de 4.000 migrantes en Baja California, entre los que duermen en albergues y los que han acudido por voluntad propia a los módulos de vacunación. En la región se han aplicado 2,6 millones de vacunas a jóvenes de entre 18 y 39 años en 45 municipios de seis estados fronterizos y se ha logrado vacunar al 85,7% de la población objetivo. Precisamente, México tiene un plan específico de vacunación de los municipios del norte del país para reabrir cuanto antes la frontera con Estados Unidos, parcialmente cerrada desde marzo de 2020.